Música Música El nolezo, no revolucion Quiero fugarme del penal Si correjan me separan de mi ansiada libertad Lo más triste de esta historia Es nunca cantar victoria Algargando todo lo digo en mi corazón Acabo de secar una botella de ron No quiero asumir lo que un día perdí El certidumbre se apodera de mi Una semana, otra semana Otro mes y el año Alimentando de recuerdos Los meses más malos Arribos con los cabrón Mucha burrón De caminar acá abajo Un parirón Un parirón Un parirón Un parirón Un parirón Un parirón Atapado en tu paraíso infernal O quizás tu infierno De nunca acabar Y si no les haces caso La cárcel ahí te espera Así que prende la tele Y ándame a la mierda No soy el puto No soy el criminal No soy la miseria estatal Te hace el otro Te hace salto La muerte Memorias frágiles Con la fuerza y el coraje De mil compañeros más Solo queda una misión El capital Para derrumbar El destino No nos detuvo Héroes Héroes Y el defendiado Para el futuro Héroes Héroes Hay niños en la calle Hay narcotraficantes Todo parece inestable Ninguna fuerza que se abre Esta es mi rabia Oh no Esta tierra nos casco No gastimas porquería Y a esto tú le llamas pido Y te llego de mi casa Solo le oyes en un circo Destruiremos el sistema Se están muriendo nuestros hijos ¡Suscríbete al canal! Quiero jugarme del penal Sin correcas me sumarán de mi haciada libertad Quiero jugarme del penal Que allá afuera ha sido preso De tu puta sociedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!